Eso. ¿Quieres comer algo rico? Ya voy. ¿Te duele algo y necesitas un sana sana? Ya voy. ¿Qué tal unos besos? Ya voy. Porque mamá siempre está contigo, preparamos un especial para que mires junto a ella. En serio, soy la mejor familia del mundo. Soy la mamá más afortunada de todo el mundo. Especial Día de la Madre. Domingo 8 de mayo, 9 de la mañana, en Discovery Kids.